¿Cansado de abrir cajas y que solo te toque ponzoña? No te preocupes porque te presento Skin Club Tenéis skins exclusivas, guantes, cuchillos y demás armas que vais a flipar Consigue tus skins y en apenas unos minutos la tendrás en tu inventario Link en la descripción para conseguir hasta un 15% extra de depósito Jaja, yep Jajajaja Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de... No, 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 no es de Counter Strike Bueno, es de Counter Strike, pero no es de Counter Strike al 100% Lo primero, quería enseñaros una cosa referente al último vídeo Ya sabéis que saqué la White Lotus, vendí la White Lotus Y en el último vídeo, en el de la caja de guantes, que lo tendréis aquí a... Saqué la White Lotus, o sea, básicamente fue esto Boom, boom, White Lotus, pechito Y en el mismo vídeo de la caja de guantes se abrí cuatro cajas covers De esas cuatro cajas covers, saqué la Neonoid Un grande E Y luego me volví a calentar hasta tres veces Saqué la Vulcan, y luego saqué unas tagas... Indemplorables Y después... Una Icarus en nuevo estado de Factory New Sí que es cierto que nos podíamos calentar y sacarnos una Neonoid Factory New ¿Se me ha pirado? No lo sé ¿Se me ha pirado? A ver, ¿qué hora es? ¿Se me está pirado? A ver, ¿se me está pirado? ¿O soy yo? ¡Puñing! Dame algo bueno, bueno del parabueno ¿Bueno? Vale, ya está Y estamos ahí arriba Oh, una Blaze Es que escúchame esto Segunda cosa de acontecimientos Vamos a aceptar esto Para los que no sepáis qué es este intercambio Es un vídeo que hice con Dani En el que, obviamente, gané esa batalla de cajas Y vamos a... ¡Uuuuuh! Con esta track Está guapísima, ¿eh? Se me acaba de ocurrir una cosa Porque Dani ya nos dio el cuchillo Que alguien me ha pirado el cuchillo Le sacamos una Neonoid de 150 pavos Dani enseña Qué es de mi propiedad Esto mismo Y vamos a tener un pequeño... Un pequeño detalle con él Que, de hecho, yo creo que no se lo espera Ya le hemos enviado a Dani La... De Seriger Blaze Que yo creo que lo va a activar Entonces, ahora sí que sí Os presento El simulador de abrir cajas Gratis 103.492 pilletamers Estos son muchos trucos, ¿eh? Esto ahora mismo No estaréis entendiendo Qué está pasando Esto es real Esto es una página ¿Por qué tanto dinero? ¡Virus! Está pirado totalmente Como estáis viendo Es una simulación de apertura de cajas Yo, obviamente, he dicho Oye Ya que estamos Nos vamos a calentar Vamos a abrir una souvenir Bueno, una no 329 exactamente con esta Atlanta 2017 De la Cobblestone Del paquete de souvenir Que por aquí estaba la Dragon Lore Lo que pasa es que En 330 cajas Solamente he visto pasar Una o dos veces la Dragon Lore Por aquí Ha tocado una caballero En la número... A ver ¿Cómo? Acaba de tocar la Dragon Lore ¡Está reventadísima! Vamos a dar a la Bravo Porque es la caja que más dinero cuesta Como estáis viendo Son 24.63 dólares 2,49 cada llave Vamos a darle en modo autospin Esto que ya os digo No hay que emocionarse Simplemente esto No es ni lo real Es decir No es la posición En la que te puede tocar las armas Pues llevamos gastados 108 dólares Y el profit que nos ha dado son Oh Bueno Oye No estará mal En cuanto te toca una de las rojas O incluso el cuchillo Se para Pero tú le das otra vez A opening Y ya os digo Esto puede estar aquí todo el día Es obviamente Todo el dinero que estás palmando Y todo el dinero que te estás llevando Buah Brutal 569 dólares Arriba Y No sé Arriba España 596 dólares Que llevamos palmados hasta ahora Y 117 ganados O sea Como estáis viendo El profit Cada vez es mayor De hecho tenéis aquí abajo La calidad Y además Se le está tranqui Bueno No está mal Le vamos a dar en la traya game Porque hasta ahora No hemos Unido Ninguna El otro día me tocó Bien easy Otra circa Va brutal Bueno Es que mirad esto 1,98 Estás pagando una caja De 26 dólares Que son 20 y tantos euros ¿Sabes? O sea 24 o 25 euros fácilmente Y es que es palmar dinero Es palmar dinero Lo estáis viendo ahora mismo O sea Es palmar dinero En las bravos ¡Nos ha tocado! 644 nuevos Muy bien Muy bien De hecho Solamente hemos palmado 280 No está mal De hecho El estado A ver hombre Está en minimalware Normal que no hayamos Palmado casi pasta Y estoy muy seguro Que para que te toque el cuchillo Aquí tienes que palmar muchísimo A ver Esto es como mi adelanto Del vídeo que vamos a tener La semana que viene Abriendo cajas bravos O sea Realmente tengo pánico Entonces vamos a abrir Dos cajas bravos Virus De pisa Tiro de la pisa ¡Eh! ¡Eh! Falta otra Ahí está A ver No tengo ni idea De lo que está pasando Pero me cancela Todo el rato La transacción O sea Llevo un rato Intentándolo Pero no hay manera Supongo que habrá caído Steam ¡Brutal! Dani me ha contestado Los mensajes que me ha dicho No puedo leeros ninguno Solamente os puedo leer El de Te como la boca Cuando te vea Entonces vamos a seleccionar Aquí exactamente Ya que no hemos podido abrir Las cajas bravos No vamos a abrir cajas bravos Vamos a ver ¿Cuánto tardaría En aparecer un cuchillo En alguna cara 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 Por ejemplo Yo creo que esta de aquí La Satered Web ¡Uh! La Hydra ¿Eh? La Hydra ¡Uh! Como te den El de 9K Chaval Te flipas Vamos a abrir La Satered Web Que sí que es cierto Que las tengo un poco cruzadas Vamos a ir Vamos a ver Vamos a ver Cuánto de rentable Nos llegaría Oh Empezamos con un adiezmador ¿Eh? A tope ¡Decimador! En el momento Que estamos empezando Así de fuerte Yo de verdad Estoy flipando Vale ¡Ah! ¡Ah! Esto no puede ser Que de primera vez Vaya en profit Vamos a ver Cuánto tarda exactamente En aparecer Un cuchillo Y bueno No hace falta Que lo recordé Pero ya sabéis Que tenéis Link en la descripción Para un 15% Extra de bono De depósito Para los que integréis Mi link En SkinClub Y ya sabéis Que además De tener mi link Todo guapo Ya sabéis Que podéis participar En este Bowie Tiger Tooth O en esta AK-47 Blue Sport Y podéis haber participado También en la guay Línea No llegamos ¡Ah! ¡Ya! Vale Ojo que casi Hemos vuelto A ver No puede ser Que No puede ser Hasta en una simulación Tengo que celebrarlo A ver Hace ilusión Escuchame Esto es una Esto es una pirada O sea Aunque esté En Battle Scarlet Es decir Indeplorable Nos ha tocado Un cuchillo de 313 Que como estáis viendo Efectivamente Seguimos perdiendo Un 12% 130 cajas Yo he abierto 300 y ni uno A ver Da la casualidad De que al final Me ha dejado comprando Llaves de cajas De CSGO Entonces ahora Si vamos a terminar El video Como tiene que ser Por todo lo alto Vamos a abrir Dos cajas Bravo Yo digo que nos va a tocar Ponteña Pero igualmente Vamos a abrirla Con la técnica De la turbina Por favor Son dos bravos O sea es que Te parte cada una Te clica la turbina Muerte Ahora si por lo menos Las calentamos Por si acaso Es que estoy pensando La liada que es abrir Cada caja de estas Y la semana que viene Vamos a abrir 10 Es que Vamos La técnica La turbina 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 Es prineo La turbina Eso que es La turbina 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 Gracias por ver el video.